La barca va muy lejos, las olas la sacuden porque el viento contrario es, contrario es. Ya es de madrugada y viene caminando sobre las aguas el Señor, el Señor es un fantasma, es lo que gritaban llenos de terror. Pero Jesús les dijo, no tengan miedo, soy yo, Señor si eres tú mándame ir, a ti caminando sobre el agua. Ven a mí le contestó Jesús y Pedro bajó de la barca. Y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, le dio miedo. Comenzó a hundirse y gritó, sálvame Señor, inmediatamente. Jesús le tendió la mano y lo sostuvo diciendo, hombre de poca fe. El viento se calmó y todos se postraron diciendo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Señor si eres tú mándame ir, a ti caminando sobre el agua. Ven a mí le contestó Jesús y Pedro bajó de la barca. Comenzó a hundirse y gritó, sálvame Señor, inmediatamente. Jesús le tendió la mano y lo sostuvo diciendo, hombre de poca fe. El viento se calmó y todos se postraron diciendo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Verdaderamente este es el Hijo de Dios.